Ahí está, ahí está, bueno, pues ahí está con el saludo, otro saludo más rápidamente, nos vamos con el saludo para Ángel David Torres Montero, claro que sí, Ángel David, también que cumpleaños también este veintinueve de diciembre, son los cumpleaños de esta semana, así es que que estén bien todos y nos vamos rápidamente con más información, es Ricardo Beltrán, nuestro compañero que hoy está cumpliendo años y que nos presenta la información del béisbol playero en Loma Bonita, Oaxaca, más deportes. Este domingo 26 de diciembre se jugaron las semifinales de la liga mixta de béisbol playero, en donde cuatro equipos tienen un objetivo en común, ser los campeones de esta disciplina a cualquier costo, en el primer encuentro el deportivo bimbo le pegó 15 carreras por cero al conjunto de San Pancho, los dirigidos por Manuel Mortera, pegaron y batearon al ciclo en más de una ocasión durante todo el desafío, ganando así el primero de la serie, posteriormente en un juego lleno de emociones y mucha polémica, el equipo de los Yankees pierden ocho carreras a nueve, frente al conjunto de los cachorros, los dirigidos por Fidel Valerio, obtuvieron la victoria en la parte baja de la octava entrada, las emociones de la liga mixta de béisbol playero, continúan el próximo domingo 2 de enero del 2022, y aquí, amigas y amigos de la audiencia, les deseo feliz año nuevo y que todos sus deseos se cumplan. Para Entorno, Ricardo Beltrán. Este es el programa Entorno, ya casi estamos llegando a la parte final, pero nosotros seguimos todavía con más información que compartimos con ustedes en esta mañana. Quiero aprovechar que estuvo aquí en Loma Bonita el pasado 24 de diciembre, Carlos Armando Terán Orozco, conocido artísticamente como el Tanque Terán, originario de Playa Vicente, gran amigo del programa, es la voz que nos graba, los jingles, pero bueno, platicaremos de todo esto en una entrevista que hicimos en una noche algo fría, oiga usted, del 24 de diciembre aquí en Loma Bonita. Adelante. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en la gran posada Estatus de Loma Bonita, Oaxaca, con mi gran amigo Carlos Armando, el Tanque Terán. ¿Cómo estás? Bienvenido, amigazo. Bueno, un gusto saludarte primero, gracias por tu recibimiento y siempre el mejor hombre de la vida que he conocido. Bueno, ahí estamos. Oye, ¿qué tal el viaje? Un poco pesado, pero bueno, ya sabes, es el mes de carga y tenemos que estar al tiro para todo, pero todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Qué le traes a la gente de Loma Bonita para esta noche? Traigo mucha cumbia, hermano, traigo mucha música para bailar, ahora vengo como invitado de una agrupación, pero vamos a echarle la mejor de las ganas. Así es. Oye, cuéntame, ¿qué tenemos preparado, qué tiene pensado el tanque y punto para el 2022? Traemos un nuevo disco que lo vamos a venir a presentar aquí en torno contigo, si Dios quiere. El próximo de febrero en adelante sale el nuevo disco, salen videos, vienen cosas muy innovadoras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con la producción del programa Iñóqueñó? Estamos ahorita esperando que la pandemia nos deje seguir con esta gran labor. Pronto van a tener nuevos videos, nuevos artistas y mucha diversión. ¿Qué le decimos a la gente que nos va a ver en Playa Vicente? Les decimos que les mando un gran abrazo, que mucha felicidad, mucha paz, armonía. Son momentos muy complicados, pero miren, poco a poco vamos a ir saliendo de este gran bache, si Dios quiere. ¡Feliz Navidad! Gente de Playa Vicente, allá a Marifer, a Armando, a Toyita, ¿a quién me falta? Hombre, toda mi familia, les mando un gran abrazo, como siempre. Ya sabes, la vida de un músico, siempre estar fuera en los momentos tan importantes, pero aquí estamos siempre de corazón. Hasta allá, hasta donde estén, les mando un gran abrazo a mi gran familia. Quiero decirle al público bonito de Entorno, que Carlos es la voz que canta y toca y ejecutó desde el primer jingle que ustedes oyen de Entorno. Tu programa favorito, él es la voz. Él es la voz que canta la versión, bueno, la versión, la voz de la ranchera, ¿no? Pero él hizo la música, el navideño, nos acaba de hacer el nuevo ya para redes sociales. Carlos, te agradezco mucho ese detalle que siempre has tenido con nosotros. No, ningún detalle, al contrario, gracias a ti por considerarme parte de tus amistades y siempre vamos a estar al pie del cañón con Entorno. Hasta donde dure. Hasta donde se pueda. Amigos, pues la entrevista va a ser un poquito cortita porque Carlos tiene que subir ya al escenario y está allá a unos minutos de presentar la música, su show, toda su energía que trae para poner a bailar aquí en la gran posada Estatus de Loma Bonita Oaxaca. Algo más que quieras comentarle a la gente de Loma. No se pierdan Entorno, el mejor programa, el mejor. Vamos a terminar ya casi con el programa, pero bueno, agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros, pero no, todavía no nos vamos. Todavía falta un breve resumen de lo que fue la posada Estatus. Agradezco a la empresa Estatus por haberme invitado, a Daniel, a Fermín, a todo el equipo de Estatus por haberme invitado a la conducción de este evento tan concurrido, tan bonito. Así es que vamos a ver el resumen y regresamos para despedir el programa. Ahí están, siguen empatados, ya decía yo, no, pues a que uno se va a descansar, pero no, yo creo que va a estar ahí reñido el ambiente. Tendremos algo más, ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Ay, mamá, cielo! ¡Ese paro, Terex! ¡Ese paro, Terex! ¡Ese vuelve a parar! ¡Qué obule! ¡Qué obule! ¿Qué pasó? ¡Oh, los agarraste descuidados así, DJ! ¡No, no, no! Este, compadre, tu paso no me lo enseñes porque yo a mi edad y con estos kilos no la voy a hacer, oiga usted, ese brinco que tiene. ¡No, no, no! La verdad no la hago. También, así es que se va a poner buena la gente. Y recuerden que el día 30, corran la voz, que el día 30 será la gran noche retro en Salón Cruda. Pausas con estatus. ¡No, no, no, no! ¡No pasó nada, mi hijita! ¡No pasó! ¡Sigue en el lado! Otro más No, no, no Es que lo agarra despidado Lo deja que se confíe Eso, ya con eso Ya con eso 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 Eso, eso, eso Ya viene Vamos ahí a hacer la piente Señoras y señores 500 chivas, chamacos Pónganse abusados, ven Oye, una amiguita Siempre está en primera fila Oigan ustedes De veras que Que bueno, que bueno Queremos ustedes chamacos Listo, saca ustedes Amosados, no abusivos A ver, nos dicen que va a ser para puras niñas A ver a quién le toca el billete de 500 Ya, ya cayeron Ya cayeron, ya cayeron Aguas, 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 no se vayan a lastimar No se vayan a lastimar ahí para todos Ahí está el ambiente, claro que sí, vámonos